Hola, hola, les quiero presentar el cortaviento Phantom de la marca Alameda. Este es un cortaviento diseñado tanto para hombre como para mujer. Es súper ligero, se adecua al nivel de la humedad y temperatura del momento, siendo ideal para diferentes ocasiones y climas calientes. Tiene un cierre bidireccional, logrando la apertura casi total, sin la separación del cierre, para no perder la posibilidad de cerrarlo rápidamente. Las mangas tienen una banda ajustada en el puño, para que no entre el viento. La malla en la espalda aumenta la transpirabilidad y los reflectantes en la parte inferior aumentan la seguridad en la conducción nocturna. Cuenta con un bolsillo trasero central con reflectantes y dos aberturas laterales para alcanzar más fácilmente los bolsillos de la tricota. De esta forma no necesitas cambiar tus pertenencias del cortaviento a la tricota. En caso de despojarte del cortaviento. Este cortaviento es muy ligero y puedes quitártelo o ponértelo en cualquier momento, cuando cambie la temperatura. Además es fácil de guardar, ya que se transforma en una bolsa muy pequeña. Puedes ver todos los colores disponibles en 5norte.cl y nos vemos en el próximo postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!